El programa conocido como Familias en Acción dejó de existir. Pese a esto, actualmente se implementan otras estrategias desde el Plan Nacional Colombia Potencia de la Vida, como es Renta Ciudadana. Renta Ciudadana quiere y viene a apoyar a las familias guiando y orientando para que esas familias puedan superar esas líneas de pobreza. Lo va a hacer desde transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas. ¿Qué quiere decir? Que les van a dar transferencias económicas, pero también los van a acompañar, los van a guiar y los van a orientar. Es muy bueno aclararle a toda la comunidad urraeña que el CISBEN es un sistema de focalización para las ayudas del gobierno. Renta Ciudadana se divide en cuatro componentes que son línea de valoración del cuidado, Colombia sin hambre, fortalecimiento de habilidades y atención a emergencias. Actualmente se comenzará a trabajar con dos de estas líneas de intervención. La línea de valoración del cuidado es la línea que va a apoyar a las madres cabeza de hogar, que estén en el puntaje del CISBEN en la letra A, de la A1 a la A5, y que tengan niños menores de seis años. Y entonces hablamos de la cuarta línea de intervención, que es la de atención a emergencias, y el gobierno nacional implementa esta cuarta línea de atención para que las familias que de pronto en algún momento llegan a tener sucesos, como por ejemplo de ola invernal, el gobierno nacional tenga de dónde apoyar a estas familias. Es de aclararles a todos que el CISBEN no es salud, no son ayudas, entonces sí tenemos que tener muy claro toda la comunidad, que debemos de estar muy pendientes, ya que de acuerdo a la información actualizada y veraz que tengamos en nuestras plataformas, va a ser el filtro verificable para ustedes poder acceder a cada uno de los programas sociales. No hay inscripciones abiertas para participar y verse favorecido. La elección de quienes se verán beneficiados del programa Renta Ciudadana es responsabilidad directa del gobierno nacional, quienes se basan en la información que se encuentra en el CISBEN. Por esto es importante tener los datos actualizados en el sistema.